Resaltando su valor En versos hechos poesía Dedicados al folclor En este bonito día Dedicados al folclor En este bonito día En mi talento perdura Y me da la inspiración El folclor y la cultura No tienen comparación El folclor y la cultura No tienen comparación Permiten lograr la meta En el preciso momento Permitiéndole al poeta Expresa tus sentimientos Permitiéndole al poeta Expresa tus sentimientos Te valoran las virtudes El talento lo percibe Resaltando las costumbres De un pueblo que goza y vive Resaltando las costumbres De un pueblo que goza y vive En mi mente nunca falta Ganas de cantar un verso El folclor es la esperanza De siempre vivir contento El folclor es la esperanza De siempre vivir contento Usando buenos modales Al folclor vivo impulsando Y por eso es que Hernán González Siempre vive improvisando Siempre vive improvisando Por eso es que Hernán González Siempre vive improvisando Para complacer a todos mis seguidores Que viva el folclor vallenato